Música Nos encantó, nos atrapó desde el primer momento y decidimos venir a conocer la casa porque vimos que estaba cerca de nuestro hospedaje pero como comentábamos no pensamos que fuera a pasar esto de las nominaciones tan pronto y que se volviera casi un lugar ya aparte del recorrido Música Diciembre empezó la gente a venir a tomar fotos y bueno, a preguntarse Música